Nos encontramos esta semana en una semana especial. Por lo general, todos los Yabatot leemos el Vita Gneset en la Sinagoda, una sola Parajat. Sin embargo, esta semana vamos a leer dos Parajot. Por un lado la Parajat Matot, por otro lado la Parajat Masei, que entre las dos van a formar una sola lectura. La Parajat Matot cuenta cuando Moshe le habla a los líderes de las tribus, transmitiéndole las diferentes leyes relacionadas con las promesas. Sin embargo, la Parajat Masei nos cuenta los viajes que el pueblo de Israel hizo durante el desierto. 42 viajes fue lo que llevó al pueblo de Israel a salir de Egipto. Esta semana este Yabat también lleva un nombre especial. El nombre de Shabbat Hazak. ¿Qué quiere decir esto? El Shabbat de las fortalezas. ¿Por qué? Cuando escuchemos la culminación de la lectura de este Shabbat, también vamos a escuchar que toda la congregación va a decir en una sola voz, en una voz fuerte, Hazak, Hazak bin Hazek. Fuerza, fuerza, fortalezcámonos. ¿Por qué es esto? Estamos culminando el cuarto libro de la Torah. El igual que culminamos cada libro, puede sentirse que es un momento triste, que es un momento de debilidad. Sin embargo, en ese momento la congregación da un grito de fuerza diciendo que esta etapa que cerramos en la Torah nos va a dar fuerza para la nueva etapa que vamos a comenzar. Justamente esta etapa y este fin de esta para allá, de estas para Yot, nos toca en tres semanas. Que estas tres semanas necesitamos de una fuerza especial. ¿Por qué? Las tres semanas van desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab. ¿Qué pasó en estas fechas? El 17 de Tamuz fue donde, por ejemplo, encontramos la ruptura de las primeras tablas o el becerro de oro que ocurrió en esta fecha. El 9 de Ab, encontramos la destrucción del primero y el segundo Bitamigdash. Son etapas amargas en el pueblo de Israel. Y acá es cuando nosotros tomamos la fuerza de este Shabbat especial para poder tener la fortaleza para transformar la amargura en alegría. Y que si Dios quiere, pase como cuando va a venir Mashiach, cuando venga Mashiach ya pronto a nuestros días, que los días de ayuno, los días de amargura, se van a transformar en días de alegría y días de regocijo. ¡Gracias! ¡Gracias!